Y Somi revela que solía tener miedo de Soyun de G-Idol. En estos días los fans de G-Idol conocen a Soyun como un amor total. Sin embargo, cuando la solista Somi la conoció en un programa de supervivencia, en realidad la detenía miedo a Soyun. Somi reveló la historia de su relación en un nuevo episodio de IDDP para One Decay Originals. Antes de que Somi fuera la solista estrella detrás de Birthday, What You Waiting For y el nuevo éxito de Dumb Dumb debutó como miembro del grupo temporal de chicas de IOI. IOI se formó a través de la primera temporada de Mnet Produce 101 y en el transcurso de la serie Somi se convirtió rápidamente en el concursante más popular. En el episodio final terminó en primer lugar con la asombrosa cantidad de 853,333 votos. Si bien Somi permaneció cerca de sus compañeros exmiembros de IOI hasta el día de hoy, también se hizo amiga de varios concursantes de Produce 101 que lamentablemente no llegaron a la alineación. En el nuevo episodio de One Decay y DDP, Somi leyó un perfil en línea hecho por fans acerca de sí misma que nombró a algunas de las concursantes que eran las más cercanas de CLC y nombró a Eunbin, la solista Park Soyun y Soyun de G-Idol. Sin embargo, la amistad de Somi con Soyun no fue un best friend a primera vista. De hecho, Somi le reveló a One Decay. Para ser honesto, le tenía miedo a Soyun. Al recordar la historia de cómo se conocieron hace 5 años, cuando Somi tenía tan solo 14 años y Soyun 17, Somi explicó que solía pensar que Soyun era muy aterradora. Durante las presentaciones del primer episodio de las concursantes, la primera línea de Soyun en Produce 101 fue Soy el monstruo femenino. Una letra de su versión de Crazy de 4Minute a partir de entonces pasó a mostrar su lado fresco y poderoso con su intenso talento para el rap, lo que puede ser la razón por la que Somi la encontró intimidante al principio. Sin embargo, Somi pasó a revelar que un día vio a Soyun practicando con su cabello en coletas usando una horquilla de dibujos animados. Esa imagen cambió la percepción de Somi de la estrella de G-Idol, pese a que tenía un lado femenino, explicó. Con eso en mente, Somi pudo reunir el coraje para acercarse a Soyun y cuando lo hizo, se dio cuenta de lo equivocada que había estado con ella. Ella es muy tierna y muy femenina, dijo Somi efusivamente y agregó, los acercamos muy rápido. El resto de esa historia y hasta el día de hoy, sigue siendo una adorable pareja de amigos. Bueno, siento que es un poco tonto juzgar a las personas por su apariencia. ¿No sentirías feo que de repente alguien te dijera que le das miedo solo porque te ves algo alta, grande o no sé, cualquier tipo de característica? A mí se me han dicho algo así, es un poco discriminatorio, ¿no creen?